para conocer si se lleva a cabo la sesión del pleno. Escuchemos. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia ochenta y cuatro señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de sesenta. Continúa la sesión. Señores congresistas, debo informarles que a las diez de la mañana los distintos portavoces con la mesa directiva se han reunido en junta de portavoces y se han llegado a los siguientes acuerdos. Primero, sacar un nuevo decreto convocando a elecciones ya no para el día veinticinco sino para el día veintisiete de julio, fecha de inscripción de listas el día veinticinco. El segundo acuerdo es poder abocarnos exclusivamente en estos días a atender los temas y los proyectos que competen a la reforma política. También, debo de anunciarles que se ha citado al doctor Pedro Chávarri, Fijal Supremo, para llevar a cabo la audiencia el día de mañana en este hemiciclo. El otro acuerdo es que las sesiones se lleven con estricto apego al reglamento y también entre los congresistas que hubieron ayer, digamos, alguna confrontación y frase de más, se han dado las satisfacciones del caso, se han limado las perezas, hemos superado esos impases y ahora nos vamos a enfocar a poder sacar adelante estas reformas. ¿Primer tema? De la Comisión de Constitución, Proyectos de Ley dos mil doscientos catorce, dos mil novecientos setenta y uno, tres mil ochocientos setenta y siete y cuatro mil ciento ochenta y siete. Se propone modificar la ley veintiocho mil noventa y cuatro, ley de organizaciones políticas para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Gracias, señor presidente, colegas. Se están incorporando, presidente, cambios en el inciso tres del artículo veintiuno, en el artículo veinticuatro A y en su epígrafe, en la primera disposición complementaria transitoria y en su epígrafe, y en el inciso tres de la segunda disposición complementaria transitoria, modificándose el término precandidato por el decandidato, con la finalidad de evitar confusiones en las expresiones legales, texto que estamos presentando con los cambios señalados. Se está acumulando el proyecto cuarenta y cuatro sesenta y nueve de la congresista María Cristina Melgarejo Paukar, y con relación a la consulta del congresista Quintanilla sobre la supuesta afectación de derechos fundamentales en atención a la diferencia de porcentajes entre los partidos y los movimientos regionales, Para partidos políticos se exige el cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional en la elección congresal. Si ponemos de ejemplo el año dos mil dieciséis, el cinco por ciento de quince millones trescientos cuarenta mil ciento cuarenta y tres electores corresponde a setecientos sesenta y siete mil siete. En cambio, para movimientos regionales se exige el ocho por ciento sobre la base de su participación en la circunscripción regional en la que participa. Damos dos ejemplos de regiones en orden de tamaño. Madre de Dios tiene sesenta mil treinta y tres electores. El ocho por ciento sería únicamente cuatro mil ochocientos dos electores. Arequipa, que es una circunscripción mucho más grande, tiene setecientos catorce mil doscientos sesenta y siete electores. El ocho por ciento sería únicamente cinco mil setecientos catorce electores, lo cual por la amplitud del número y tomando en cuenta que tiene que ver con un análisis hecho en los proyectos presentados por parte del Poder Ejecutivo, en el sentido de que se debe buscar el fortalecimiento y crecimiento de los partidos políticos y la adhesión progresiva de quienes están en movimientos regionales hacia los primeros es que tampoco se está considerando cambio allí. En todo caso, se podrá discutir una ley más adelante orientada exclusivamente para darle tratamiento a las organizaciones políticas de alcance regional. Con respecto a cambiar de forma alternada a forma no consecutiva, tampoco se está aceptando en este momento porque podría prestarse a precisamente lo que tuvo el mayor debate en las comisiones, que era evitar el abuso por parte de los órganos partidarios que podrían entonces designar hasta, de forma no consecutiva, los números primeros en la lista, el uno, el dos y hasta el tres y más, dependiendo del porcentaje que se vaya a designar. Y siendo que eso no tiene ningún tipo de paso por elecciones, ni internas, ni primarias, y considerando además que estos van en lista cerrada y bloqueada hasta la elección general, podría ser contradictorio con el acercamiento que deben tener las organizaciones políticas hacia sus representantes y sobre todo en la ciudadanía hacia sus representantes. Dicho esto, presidente, le voy a pedir que ponga al voto el texto que ya fue alcanzado y validado y entiendo también ya se encuentra en las tabletas de los señores congresistas. Gracias, congresista. Se va a dar inicio al debate. Es un nuevo texto, tenemos que abrir el debate. Congresista Clave tiene la palabra. Presidente, sin querer adelantarme al próximo debate que tendremos, que es precisamente paridad y alternancia, en la Comisión de Constitución, la propia presidenta de la Comisión planteó que teníamos que corregir el tema de la alternancia en el tema de designados para que no ocurriera que tengamos después un debate innecesario sobre razones en contra de la alternancia en la situación de la alternancia de género. Tuvimos una discusión amplísima, presidente, no me dejará mentir, no está acá la vicepresidenta, la congresista Araos, que en ese momento además traía parte de la discusión que tuvimos sobre cuáles eran las prioridades y quedó clarísimo que la prioridad era la alternancia en el caso de género y que ese sería el punto que debatiríamos en el próximo debate, sobre el próximo dictamen que tendremos, que es paridad y alternancia. Una de las razones por las cuales se planteaba la necesidad de modificar la alternancia en el caso de designados era para evitar que el partido tuviera que designar únicamente mujeres o únicamente hombres y que pudiera designar de manera diferenciada. Entonces, hay un punto en el que tiene toda la razón la presidenta de la Comisión de Constitución y que varios colegas plantearon, que es que no podemos permitir que el porcentaje de designados vayan toditos juntitos en una parte de la lista y que la parte de elegidos democráticamente esté al final. Entonces, que tiene que haber algún tipo de distancia entre quien es designado y quien es colocado por democracia interna. Por eso la manera de resolverlo, presidente, para no utilizar la palabra alternado y que pudiera generar algún conflicto con el próximo dictamen que vamos a tener era solicitarle a la presidenta de la Comisión que colocáramos un concepto diferente pero similar, presidente. Era simplemente colocar que no van de manera contigua. Es decir, no podemos ponerlos juntitos pero podríamos ponerlos con distancia de dos, por ejemplo, y eso daría un poco más de margen de acción y libertad a los partidos políticos a la hora de definir quiénes son sus designados, presidente. Por eso volvemos a insistirle a la presidenta de la Comisión de Constitución modificar el 24B en el tercer párrafo sobre la colocación de los designados y que no se coloque que serán designados colocados de manera alternada sino que se coloque que no van a ser colocados de manera contigua. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro orador? ¿No habiendo más oradores? ¿Cognita Torres? Gracias, presidente. Presidente, en esta ocasión para en esta ocasión tomo la palabra para resaltar lo dicho por la congresista clave en efecto dentro de la Comisión de Constitución se advirtió que íbamos a tener complicaciones entre dos dictámenes el que venimos analizando el día de hoy y el dictamen sobre la ley de cuotas y alternancia. Yo solicito también, presidente a la presidenta de la Comisión de Constitución que haga los ajustes solicitados si no lo que vamos a tener son dos dictámenes que van a estar contrapuestos. Gracias, presidente. Congresista Quintanilla tiene la palabra. Señor presidente pido interrupción antes de iniciar la congresista. No, ya. Señor presidente en la disposición en las elecciones complementarias transitorias se plantea que para el tiempo de afilación haya un tiempo aquí dice de seis meses de afilación antes del límite de la convocatoria a elecciones generales. Esto significa, señor presidente que de producirse estas convocatorias de acuerdo a ley serían serían en el caso concreto de las elecciones de 2021 el 11 de abril del 2020 abril y si se pide un límite de tener militancia o afiliación seis meses antes estaríamos retrocediendo al medio octubre del presente año y prácticamente tendríamos digamos un tiempo bastante reducido para acreditar militancia lo que haría prácticamente este intento de renovación y apertura inviable y creo yo señor presidente que lo más adecuado es que en lugar de el tiempo previo de militancia en referencia a la convocatoria sea en relación a la realización valga la redundancia efectiva de las elecciones primarias y en segundo lugar el tiempo de seis meses se pueda reducir prudentemente a un tiempo que nosotros consideramos de tres meses solo así se haría viable este tema y el otro tema en relación a la pregunta que le hice por su intermedio a la a la presidenta de la comisión en relación a que si había o no discriminación a los movimientos regionales hoy día la congresista Rosa Bartra presidenta de la comisión de constitución ha respondido que ella considera que no porque el número real para inscribir un movimiento o para pasar la valla en términos numéricos sería inferior para los movimientos regionales en relación a los movimientos nacionales yo entiendo que ahí la confusión viene de los porcentajes con los números reales miren por ejemplo para que sea simple si que se aprueba que para inscribir una agrupación nueva a nivel nacional se exige el 0.1% de los electores del padrón esto sería 24.000 pero si se refiere congresista Bartra congresista Quintanilla le pide por favor si puede atenderlo gracias disculpe me estaba refiriendo digamos a la respuesta que dio la congresista Rosa Bartra presidente de la comisión en el sentido de que si ponemos el 0.1% para inscribir una agrupación política nacional un partido nacional esto sería aproximadamente 24.000 adherentes que si aplicamos el 0.0 el 1% el 1% no el 0.1 a los partidos movimientos regionales esto sería 8.000 evidentemente pues digamos hay que ser claros en que si tomamos un porcentaje en relación a un movimiento nacional en todo el país los electores son aproximadamente 24 millones y los electores en una región como la de Puno son 800.000 para inscribir un partido nacional se exigiría 24.000 y para un movimiento regional en Puno Arequipa o Cusco estaríamos pidiendo 8.000 o 9.000 electores bastaría dos o tres regiones para inscribir un partido nacional esto es realmente discriminatorio eso no resiste menor análisis yo entiendo que la congresista presidenta de la comisión o los asesores pueden ser en su mayoría letrados abogados o afines digamos a otras profesiones que no tienen que ver con las matemáticas pero en este caso señor presidente y eso lo entiende perfectamente el jurado nacional de elecciones y los elementos electorales es absolutamente discriminatorio yo planteo en ese respecto señora presidenta señor presidente que apliquemos las mismas reglas a los movimientos nacionales a los partidos nacionales y a los movimientos regionales lo otro es discriminatorio este es un punto que en nuestra opinión las dos objeciones plantearíamos señor presidente que sean recogidas uno que el plazo para la inscripción sea con militancia con una antigüedad de tres meses antes de la realización efectiva de las elecciones primarias y no de la convocatoria porque si no de otra manera es inviable y en segundo lugar que se trate igual en términos porcentuales a los movimientos regionales y a los partidos nacionales espero que la congresista presidenta de la comisión recoja estas observaciones a pesar que entiendo yo está en una coordinación muy interesante para la vida política del congreso y del país pero espero digamos que sus asesores hayan tomado en cuenta esta sugerencia y se la resuelva en caso contrario vamos a insistir nuevamente señor presidente gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Marco Arana presidente tal como nosotros lo propusimos en la vaca del frente amplio la mayor legitimidad la mayor cercanía que se ponía como propósito de esta mal denominada reforma de política tenía que ver con acercar los partidos a los ciudadanos con tener medidas que permitieran luchar efectivamente contra la corrupción con tener medidas que efectivamente pudieran democratizar los partidos eso va a ocurrir no presidente y nosotros en ese sentido hemos recordado en el debate de la comisión de constitución que por ejemplo dado que se ha tomado la legislación de otros países como la de uruguay cuántos partidos hay en uruguay cinco cuántos partidos hay en argentina treinta y nueve cuántos hay en este momento inscritos en el perú veinticuatro cuántos kits electorales hay comprados presidente para inscribir nuevos partidos doscientos noventa y dos nuevos kits doscientos noventa y dos nuevos kits y eso que se les pedía la valla de cuatro por ciento de firmas ahora han desaparecido las firmas quiere decir que se va a incentivar la posibilidad de que se puedan crear partidos a gusto del cliente y eso fortalece los partidos fortalece el sistema democrático no presidente por eso tiene razón por ejemplo cuando el congresista Alberto Quintanilla señala que además la ley introduce criterios discriminatorios porque dicen vamos a fortalecer el sistema de partidos y la democracia y lo que están aprobando es un trato discriminatorio a los movimientos regionales que en medio de la crisis política que hay muchos de ellos son más importantes y tienen legitimidad en regiones donde los partidos nacionales no tenemos la capacidad de tener representantes en todas las regiones son los movimientos regionales y en vez de fortalecerlos lo que se hace es darles un trato absolutamente discriminatorio se consultó a los movimientos regionales se los invitó siquiera una vez a una sesión de debate de la comisión de constitución no ¿por qué? porque el sello además limeño capitalino que ha tenido la propuesta de la comisión de alto nivel y del ejecutivo no le ha interesado la dinámica de los movimientos regionales lo cual además llama mucho la atención porque el gobernante el presidente Vizcarra era parte de un movimiento regional pero como ahora es presidente nacional se trata con la punta del zapato a los movimientos regionales y entonces ¿cómo se va a democratizar el país con un tiempo adicional? la propuesta que es absolutamente nacional centralista incluso se olvida perdón presidente incluso se olvida que la mayor parte de parlamentarios que estarían dispuestos a aprobar por esta ley somos provincianos pero como ya hemos venido a vivir a Lima como decía el guayno de de Abanto Morales cuando ya compran zapato charol cuando ya compran colchón uno se olvida pues presidente de que ¿de dónde viene? y aquí estamos aprobando una norma en contra de los movimientos regionales ya somos limeños ¿no es así presidente? nosotros estamos representando a nuestras provincias y aprobar una ley en ese sentido discriminatoria a los movimientos regionales y aquí lo decimos claramente a los congresistas que puedan respaldar esa norma en contra de los movimientos regionales es en contra de la posibilidad de que sus pueblos se organicen y tengan su propia representación política pero así ha venido la propuesta del ejecutivo tiempo adicional las prisas que hay presidente probablemente así lo prueben por el temor a que cierren el congreso pero no por el respeto a la necesidad de descentralizar la democracia en nuestro país no por el respeto a garantizar que los las regiones puedan tener sus propias representaciones es que aquí creemos que la democracia va de arriba para abajo y que la democracia no va de abajo para arriba grave error presidente y de otro lado presidente queremos dejar constancia ¿no? se ha dicho que se quiere fortalecer los partidos políticos se quitó el tema de la valla de firmas se ha dicho que tienen que ser militantes había una propuesta que se dijera que los militantes deben tener tres años en el debate se rebajó a dos el ejecutivo planteó un año y hubo en la comisión de constitución quienes plantearon que se rebaje a dos meses hoy día acabo de escuchar también en una intervención anterior que dicen que se rebaje a tres meses ¿por qué no se sinceran las cosas presidente? ¿por qué no se dice como en la venta de vehículos ¿no? a sola firma el que va a la ventanilla del jurado nacional de elecciones que le den pues suscripción de partido ya está porque en realidad el propósito no es fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos el propósito es desaparecer los partidos ideológicos y programáticos y convertir las agencias electorales y los partidos en unas máquinas que cada cinco años vayan a votar y por eso es que han introducido una norma también discriminatoria que lo han hecho y que ya se votó presidente un trato para los partidos políticos nacionales y existente y otro trato para los que van a entrar claro para que se contenten todos en esta trampa que le estamos haciendo a la ciudadanía o que le están haciendo porque la banca del frente amplio no lo va a respaldar están diciendo es por esta vez a los partidos nacionales un trato sobre cómo van a hacer su proceso de democracia interna y a los que entran nuevos tiempo adicional a los partidos nuevos otro trato o sea estamos introduciendo ese doble estándar para qué para lograr el consenso consenso sobre qué sobre la discriminación a los partidos regionales y la discriminación entre partidos nacional de si hay inscritos y partidos nuevos por inscribirse pero como aquí el interés no es debatir en el fondo cómo fortalecemos los partidos políticos cómo logramos mayor institucionalidad y cómo logramos además acercarlo a la ciudadanía y cómo logramos además combatir la corrupción aquí la discusión y como estamos viendo en esta hora en el debate unos estamos en el teléfono otros están en sus conciliábulos en sus sesiones otros están en otra no porque a la hora de votar no va a ser el debate informado no va a ser la discusión institucional constitucional jurídico política a la hora de votar ya sabemos cómo va a ser el voto la abdicación ¿tiempo adicional? la abdicación al voto que no puede ser incoado al voto que no tiene mandato imperativo a la hora de la votación presidente le aseguro y la delegación nacional debe saber cómo se va a votar por el chat a ver cómo tenemos que votar qué es lo que no le enoja al ejecutivo cómo no cierran el congreso por eso se va a votar por eso es que en este momento usted puede ver y la prensa nacional puede ver cómo está el debate ¿no? ausencia gran ausencia reunión acá reunión allá conversación acá porque ya tienen asegurado el voto ya negociaron esta reforma así vamos a cambiar y así estamos aprobando esta reforma política sí el Perú entero lo sabe es una pseudo reforma política y el Frente Amplio votará en contra gracias presidente gracias congresista tiene la palabra el congresista Eres muchas gracias señor presidente cuando se habla de la reforma política no puedo dejar de sentirme cuestionado sí presidente permítame congresista Eresi señores congresistas les pido por favor justamente parte de uno de los acuerdos de la junta de portavoces era poder mantener el orden los congresistas que están haciendo la palabra desean ser escuchados ser atendidos yo les pediría por favor ubicarnos en nuestros escaños muchas gracias muchas gracias presidente no dejo de sentirme cuestionado con la partida de nacimiento de esta reforma política que es una partida de nacimiento espuria de un poder ejecutivo que pecha al congreso contra la institucionalidad democrática plantea una cuestión de confianza con claros contenidos inconstitucionales en los últimos días nos enteramos que el premier le da le hace una llamada telefónica a la presidenta de la comisión más autónoma del congreso que es la comisión de ética y disciplina para decirle o pedirle que haga una cosa en función de un sentido u otro es decir conductas que están absolutamente lejos de todo tipo de institucionalidad y dentro de un marco de reforma política ahora bien cuando escucho a mi colega Marco Arana señalar que no se está haciendo una reforma profunda de lo que es la institucionalidad democrática de los partidos con las grandes discrepancias que podemos tener en lo que se refiere a visión del país yo debo el día de hoy manifestar mi coincidencia porque estamos haciendo una reforma electoral a nivel de partidos políticos que tiene una incidencia fundamentalmente en lo electoral en lo electoral interno y en lo electoral externo y no estamos partiendo de la esencia misma de lo que es un partido político como asociación de personas como un grupo que comparte un ideario cuál es la obligatoriedad que se está estableciendo para que un partido político tenga un ideario y no sean estas organizaciones caudillistas que históricamente en nuestro país se han montado a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI cuál es la gran crisis de los partidos políticos de la historia del Perú de la historia republicana del Perú no ha sido el caudillismo no ha sido la ausencia de idearios en los que sus militantes fundamenten su acción política en virtud de ideas de valores de principios y no de seguimiento de personas y entonces dónde está en la reforma de los partidos políticos esa parte de la institucionalidad de un partido político que se recoge a partir de un ideario de una visión del hombre y de la sociedad que haga que nos diferenciemos uno de los otros democráticamente pero orgánica y coherentemente no lo veo señor presidente no veo que esté recogiéndose esa parte como tampoco la necesaria posibilidad de la alternancia de la renovación política todos creo que coincidimos señor presidente en que los partidos políticos tienen que renovarse que los partidos políticos deben tener nuevos liderazgos que los partidos políticos deben tener nuevos dirigentes pero como lograr nuevos dirigentes nuevos liderazgos si no hay una promoción dentro de lo que significan los cuerpos legales de reforma de partidos políticos de la necesaria reforma de partidos dentro del marco de lo que significa la formación política el tener establecido a partir de esa de ese ideario una formación política que sea un correlato del ideario de tal forma que las militancias estén unidas en los partidos políticos no a cambio de prebendas no a cambio de una candidatura no a cambio de un puesto de trabajo sino se articulen se organicen y militen en función de la defensa de valores en función de la defensa de principios en función de la defensa de un programa para aplicar a un país ese es el sentido esencial de un partido político la aplicación de un programa una propuesta política sobre la base de un conjunto de valores y principios que asume un grupo de personas un grupo determinado de personas esta yo saludo que se intente a través de una masificación democrática de democratizar las elecciones internas dentro de los partidos pero ese no es el único remedio para lograr renovación dentro de los partidos no garantiza esta democracia abierta la mejora de la calidad de los componentes de una organización política señor presidente de manera tal que consideramos que esta reforma política de los partidos políticos planteada por el gobierno central es planteada por quienes nunca han militado en un partido político número uno por quienes no tienen ninguna experiencia de trabajo político y militancia en una organización política y están haciendo de la democracia en nuestro país conejillo de indias a partir de los partidos políticos que a la larga en vez de ser fortalecidos van a ser emigrados van a ser pisoteados y van a ser castigados de lo que se trata es que la reforma política de los partidos políticos sea dirigida y sea planteada por personas que tengan al menos cierto expertise de lo que significa el trabajo político partidario pero quienes nos han traído la propuesta de la reforma de los partidos políticos son cero experiencia de militancia en partido político absolutamente ni un minuto de militancia en un partido político el propio presidente de la república el propio premier que narbola la bandera en la reforma política en su vida ha militado en un partido político y el día de hoy quienes nunca han militado en un partido político vienen a ponernos contra la pared con una espada de que van a cerrar el congreso para hacer una reforma de partidos políticos que no entienden ni saben qué significa de manera tal señor presidente sin perjuicio de lo que define mi bancada el que habla va a votar en contra de esta posición de esta pseudo reforma que tiene una partida de nacimiento espuria muchas gracias presidente gracias gracias